hola qué tal mis amigos estamos aquí en petaluma california decidí hacer un sashimi pero con un toque mexicano realmente que es el sashimi sashimi es lo que vendría siendo un carpacho es un carpacho bueno es carne carne de rebanada muy 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 delgadita y yo lo hice de callo de hacha en esta ocasión y le di un toque de serrano pepers aguacate es chile serrano perdón cilantro aguacate y le di el toque como si fuera la bandera mexicana yo quédate conmigo y te voy a enseñar cómo puedes hacer esto tú en tu casa ok mis bros primero lo primero hay que conseguir unos buenos escalos de buen tamaño en este en este caso estoy usando los escalos y un consejo que yo te recomendaría que hicieras es siempre ponlos por lo menos unos 20 minutos media hora si puedes en el congelador para que se se amacice y se te haga fácil la hora de rebanarlos porque siempre vas a tratar de rebanarlos lo mas legadito posible y obviamente pues necesitas un cuchillo bien filoso y como puedes ver aquí en la en la imagen pues solamente tienes que presionar ligeramente el escalos con tu mano y consecuentemente empezar a hacer el corte con el cuchillo en diagonal con mucho cuidado siempre y bueno ya si ya terminaste de rebanar tus escalos entonces es momento de ponerlo en un plato que mas o menos calcules que van a ver todos también te recomiendo que pongas en el congelador el plato pues te va a ayudar a mantener la comida fría bueno ya que hayas acabado mas o menos asi se va a ver tu plato ya solamente queda decir que los ingredientes voy a usar jugo de limón fresco aguacate chile serrano picado hojas de cilantro cebolla morada salsa de soya aceite de oliva para color extra virgen y para color pimiento rojo ya solamente voy a exprimir bien todo el limón aseguramos no se me escape ni un lugarcito acabé de exprimir el limón voy a seguir con la cebolla y me voy a encargar de que no quede ni un espacio de plato que no le haya quedado la cebolla le da un sabor exquisito bueno ahora es turno del chile serrano y pues este pues va a ser al gusto obviamente si te gusta muy picoso te pones mas si te gusta no muy picoso pues menos y pues te vamos a poner justo lo necesario ahora vamos a empezar a poner lo que seria el pimiento mojón rojo y esto es basicamente mas que nada para color porque queremos un puntillo que tenga mucho color y con los colores de la bandera americana verde blanco rojo por este lado pues ya nada mas las soquitas de cilantro fresco pues obviamente no podía faltar el aguacate pues obviamente no podía faltar el aguacate un platillo de mariscos aguacate pues basicamente no es un platillo de mariscos y pues en este caso pues un detalle bonito de aguacate ahora seguimos con la salsa de soya y nada mas pues obviamente asegurarse todo el plato quede bien aderezado con la salsa de soya un toquecito de aceite de olivo extra virgen un poquito para neutralizar todos los sabores bueno ya el ultimo toque seria poner un poco de sal de mar y eso seria todo ya con esto acabaste pues los resultados son obvios es un platazo lleno de color super rico ya nada mas un buen pan y listo